Hola, soy Paula Zuccherino, soy licenciada en psicología y quiero contarte un poco quién soy. Soy especialista en lo que es identidad e identidad sexual. En mis comienzos, como terapeuta allí por el 2009, me especialicé en lo que es niños, adolescentes, y luego fui nutriendo mi carrera profesional y me profesionalicé en lo que es identidad e identidad sexual, en niños, adolescentes y jóvenes, adultos también. Y estoy muy contenta de poder participar junto a otros profesionales de este canal que es Crianza TV. Espero que mi participación sea de ayuda. Quiero contarte, bueno, tengo 39 años, estoy casada hace 16 años y actualmente presido lo que es consultorio VIP. Y VIP es una palabra que escuchamos siempre. ¿Qué significa? Lo que es tener un target, es ser importante para alguien, o importante para una entidad bancaria, y VIP significa Very Important Person. Pero acá, en este consultorio, pusimos el nombre de VIP porque para nosotros significa verdadero interés por las personas. Y así trabajamos. Trabajamos de forma, en un todo, que la persona sea importante en todas sus formas. Entonces, quiero que este tiempo que compartamos en estos videos, puedas llevarte información, algunos tips, y espero que te sean de ayuda. Yo estoy muy feliz de poder compartir con vos, y cualquier duda o consulta que tengas, podés dejarlo por aquí, o también contactarme en mis redes sociales que van a ser compartidas.